Música Volvemos, retomamos nuestro directo desde el Ayuntamiento de Jerez. Acaba de finalizar este acto oficial desde el consistorio jerezano, desde el Cabildo Antiguo o Cabildo Viejo, donde hemos podido oír por parte de este único o solo saxofón a cargo de Juan Carlos Camino, profesor de la Escuela Municipal de Música. Bueno, estamos a la espera de esa foto oficial o esa foto de familia y posteriormente un Jerez de Honor, por gentileza del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, para que quede ya esa fotografía para la posteridad e historia dentro del mundo de la política de nuestra ciudad. Recuerden que el día 19 de abril de 1979 se constituyeron los primeros ayuntamientos democráticos como resultado de las primeras elecciones municipales, celebradas el día 3 del mismo mes que abrieron el camino de la normalización democrática en España y también la vertebración política de la sociedad jerezana. En los últimos años de la década de los 70, nuestro país recupera la democracia celebrando unas elecciones fundamentales en las que fueron elegidas libremente las personas que ocuparían las diferentes alcaldías y las concejalías de todos los ayuntamientos españoles. La masiva participación electoral en la jornada supuso el mejor espaldarazo del cambio político y el deseo de inaugurar una nueva etapa democrática en la historia de España. Así, este aniversario desemboca infinidad de actividades en todos los ayuntamientos del país para conmemorar este paso importante en la historia de la democracia. Nosotros, este día de fiesta que estamos todos celebrando, por parte de los políticos de antaño y los actuales, el gobierno municipal actual del Ayuntamiento de Jerez, nuestro gobierno, pues están esperando, están posando para realizar esta fotografía de familia y hoy, pues dentro de esta fiesta se ha llevado a cabo una serie de actos organizados previamente para que todos disfrutemos de la democracia en España. Recuerden que este acto empezaba a las 12 del mediodía con el descubrimiento de la placa conmemorativa 40 años de ayuntamientos democráticos que se ha realizado, esa placa queda impuesta en el patio central del Ayuntamiento de Jerez junto a la antesala de plenos. Posteriormente, las autoridades e invitados se han dirigido al cabildo viejo donde se inició el acto institucional. El secretario del Ayuntamiento de Jerez, don Juan Carlos Utrera, dio paso al turno de intervenciones. Todas las personas que han tenido la oportunidad de intervenir en el acto. Fue, seguidamente, Esteban Fernández Villegas, concejal de la primera corporación, en el año 1979, quien tomó la palabra. Y luego se llevó a cabo un reconocimiento a los trabajadores municipales que durante 40 años han prestado su servicio público en el ayuntamiento. Veíamos también, hace tan solo unos minutos, como estos trabajadores pues recibían un reconocimiento a los empleados. El secretario fue llamándolo uno a uno. Oíamos también la intervención de la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. Y, posteriormente, el acto ha finalizado, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, con esa interpretación, con un solo saxofón, a cargo de Juan Carlos Gamino, profesor de la Escuela Municipal de Música, que ha interpretado el himno a la alegría. Y ahora, bueno, pues el final del acto. De esta forma ha finalizado esta fiesta, hoy en el Ayuntamiento de Jerez, con esa fotografía oficial de familia. Y, posteriormente, pues, se ofrecerá un Jerez de honor, por gentileza, del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez. Vemos, bueno, pues, a caras muy conocidas. María José García Pelayo. Vemos a don Pedro Pacheco. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. Alfonso García, también concejal, hace unos años, de Pedro Pacheco. O sea, hoy, como hemos estado diciendo, el Ayuntamiento, Jerez, nuestra comunidad autónoma y, en general, el territorio nacional, se ha convertido en toda una fiesta. Todos celebramos, todos conmemoramos este 40 aniversario, como les digo, de la celebración que en España comenzaba la democracia. Una efebrides que también han destocado en este Ayuntamiento de una forma muy especial. hemos visto cómo se ha procedido la foto de familia por parte política y los trabajadores del Ayuntamiento, estos 40 trabajadores que han recibido ese reconocimiento y ese diploma, también, pues, van a posar para que quede constancia del día de hoy a través de una fotografía que permanecerá, evidentemente, para el recuerdo. Son muchos políticos, partidos, concejales, familiares, incluso, estamos viendo ahora en pantalla, a Fustegueras, que formó parte, hace unos años, de la política de aquí, de Jerez, de la frontera. Todo este acto se está llevando a cabo, se está celebrando, como pueden comprobar, en el cabildo viejo, cabildo antiguo del Ayuntamiento de Jerez. Y no sé si se va a proceder a la fotografía por parte de estos 40 trabajadores que han sido reconocidos y han recibido también esta distinción por parte del Ayuntamiento, por parte de nuestro Gobierno municipal, bueno, pues, reconociendo lo que acabo de comentar, esos 40 años de trabajo en el Ayuntamiento de Jerez. Vemos a Irene Canca, también, otra de las delegadas que pasó hace unos años por nuestro Ayuntamiento, Luis Silva. Y, bueno, la persona que abría este acto, al que hacíamos referencia anteriormente, él es, intervenía al comienzo del acto, pues, don Esteban Fernández Villegas, que fue concejal de la primera corporación municipal que se llevó a cabo aquí en Jerez de la Frontera en el año 1979, cuando la democracia aún estaba por descubrir. Rosa Bautista, todo un clásico en la política de nuestra ciudad. Juan García, también lo vemos en estos momentos en imagen, en pantalla. Antonio Fernández, formó parte también de la política de Jerez. Y, bueno, hijo de directo de la ciudad, que fue nombrado hace unos días, Rafael Verdú, hijo adoptivo de la ciudad, exactamente, Raúl Ramídez. Bueno, como hemos estado comentando, infinidad de caras conocidas. Antonio Montero, también lo vemos en imagen. Francisco Benavén, también lo vemos en imagen, que también ha asistido a este acto importante. Como decimos, en definitiva, infinidad de caras conocidas dentro del mundo de la política que hoy han querido disfrutar de esta fiesta aquí en Jerez de la frontera y que en estos momentos siguen, continúan disfrutando de este acto. Un acto que vamos a poder ver en poquísimas ocasiones. Y yo comentaba anteriormente con nuestra compañera Ana Carrión que realmente las personas que estamos viviendo intensamente este 40 aniversario de la democracia en España somos unos auténticos privilegiados. A más trabajadores que actualmente pues hacer un esfuerzo por hacer las labores en este ayuntamiento de organizar este acto importante que también hay que felicitarlos a todos ellos porque desde la organización bueno pues ha sido todo positivo y lo hemos podido disfrutar de esta forma. Vemos en pantalla ahora Antonio Montero justamente detrás Joaquín del Valle de Izquierda Unida Antonio Saldaña del grupo del Partido Popular que en tan solo un momento vamos a tener la oportunidad también de hablar de hablar con él José Antonio Díaz lo vemos al fondo Cristóbal Romero también ha aparecido en pantalla y algunos de las personas que han recibido este diploma están posando ahora para realizar para llevar a cabo esa fotografía de familia. Son trabajadores del Ayuntamiento de Jerez que después de 40 años continúan pues prestando su servicio a este consistorio. Ahí vemos a la alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez con el bastón de mando y posando también como no para con estos trabajadores. Bueno, al fin y al cabo lo que tenemos que decir una gran familia a la que hoy se ha dado cita en el Ayuntamiento de Jerez yo creo que cuando han cruzado la puerta del consistorio en el día de hoy el sentimiento generalizado por parte de todos es la emoción que han sentido y por supuesto por la celebración de este 40 aniversario de la democracia en España. Ahora sí, hacemos un alto en el camino y en tan solo dos minutos volvemos desde el consistorio jerezano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!